Pistoleros famosos aquí para presentarles este tema inédito que lleva por nombre Sigue firme mi paso, saludazos al compa Paco, compa verga detrás del mixer Dice más o menos así, compa Cuchito Treinta y ocho super personas echadas con cuarta y tres bañadas En oro, en lo que usa para cuidar mi espalda Por todo California me paseo, la Angelina, San Francisco, barrio de Roslán, me ven tranquilo Ya por el Cuchito me he dicho acá, no pa' ser exacto, limpiar mío, mi gente siempre anda al tiro Para lo peor siempre hay que estar preparados A mis dos primos la vida les quitaron Cuchito y Puneche fueron verdaderos gallos Saludazos compa Kiwi, de parte de Pistoleros famosos Una, cuatro y Polaris derrapan por la sierra Mi chocana, mi sol, mi adrenalina Me calopan la tía, un pistolero me acompañan Mis corridos tocan el norteño en la playa Mis cuatro reinas adoro ellas, son mi tesoro, son lo que más aprecio Mi sangre es lo primero Siempre con el tiro arriba y vigilando No somos cholos pero somos vagos Quítense culebras que siguen firme mi paso Música 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 Gracias por ver el video.